Al que le gusta la paz, estar acá en el medio de Valle Edén es verdaderamente un placer. Mirá que nadando. Estamos en el medio de la nada. Acá no es camino a nada. Simplemente tenés que mandar a caminar, entrar en el valle y a dejarte un poco del camino. Y es fácil llegar a lugares como estos, en los cuales no hay nada. Y lo único que se escucha es el silencio. Y acá queda un fuego. Las huellas de un fuego. Debe estar muy bueno acá hacer de noche un fueguito en medio de esta naturaleza. Valle Edén es de esos lugares que siguen estando vírgenes. Muy bueno. Muy bueno. Bueno. Por algo guardeles de acá, ¿no? Muy bueno. 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 Gracias.